... ¡Tienes las manos! ¡Madre mía! ¡Ahí está! ¡Ya verás tú si te vas a dar un pelado! ¡Mamá no te vas a dar un mal! ¡Madre mía de esas ruido! ¡Esto sí que es un artista! ¡Madre mía de esas ruido! ¡Madre mía de las ruido! ¡Madre mía de esas ruido! ¡Mamá no te vas a dar un mal. ¡Madre mía de esas ruido! Ahora que Ahora como baja Ya Ahora como baja 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 Ahora como baja